chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de the division y hoy les voy a aclarar algo desde ya inicio voy a hablar un poquito bajo no hablo demasiado fuerte porque estoy un poquito enfermo de la garganta si les parece entretenido y les gusta dejen esa manito arriba háganme saber para poder estar sacando más vídeos de survival en el futuro así que chicos espero que disfruten nos vemos en la próxima telita y comenzamos con el gorrito tenemos un gorrito vamos a combinar con nuestra perfecto bueno estamos todos rojitos vamos a salir a ver con qué nos encontramos que con seguridad nos encontramos con alguien ya directamente acá de one pero es un grupo de 28 personas porque la verdad se va a complicar hola 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 dude apenas salimos del punto de control ya lo llevamos uno y agarramos un botiquín perfecto vamos a ver dónde respawneamos que no me fijé pobrecito no me fijé dónde carajos respawneamos vamos a ver si parece alguien estamos mirando el borde derecho vamos a seguir directamente del chopper crash ya uno se murió por los npcs lo bueno vamos a seguir directo ahí para que podamos encontrar bien más ambulancias las simulantes son muy muy importantes porque siempre hay analgésicos y hay botiquines me estoy congelando agarramos una pistolera bien guantes bien daño de riflas salte cura por muerte cura por muerte es muy importante en este modo porque a veces evitamos usar botiquines o evitamos comer algo de comida para para generar las taparritas la fiesta se va a hacer el que nos mate va a tener toda la medicina ahí en la face pero bueno vamos a tratar de que no nos maten obviamente y de sobrevivir the fucking survival man ya escucho disparos acá eh ya tenemos gente yes 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 etc y hay gente ¡Verde! ¡Uy! Trujada ¡Uy! ¡NONONONONONONONONONONONONO! ¡LOL! ¡No, no, 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 boludo! ¡Fucking NPCs! Oh my goodness Oh my goodness Oh my goodness Oh damn Oh damn Oh damn Holy shit Dame fuego, dame fuego, dame fuego Boludo De la que, de la que nos salvamos ahí Ah, holy shit Acá, 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 da para entrar Da para entrar Da para entrar Oh my god Oh my fucking god God damn it Uy, me sudó Me sudó Lo que viene a ser el culo con eso, boludo Oh damn Bueno, tenemos Tenemos para lutear allá Vamos a tratar de evitarlos Vamos a tratar de evitarlos Perfecto, perfecto Bien, ahí está todo Perfecto Balas Máscara Tenemos acá Medicina Uy, qué cantidad de medicina que tengo Por Dios Vamos a ver qué tenemos Bien Perfecto Bueno, vamos a ir directo al chopper crash A ver si podemos ganarle de mano A algún otro player No, no, boludo Yo no puedo creer que usé El botiquín En lugar de dejar apretado la V No, pero yo soy subnormal Por Dios Vamos a tratar de lutear el chopper crash A ver qué podemos obtener aquí Ojalá que este No lo hayan luteado todavía Y podamos tener todas las cositas bonitas Que hay aquí Que va a ser por allá Hoy me suena el celular Mal momento para cerrarme el celular Pisas de armas, bien Y armas ahí Perfecto Si no se dan cuenta Ay, ¿Eso es gente? No, no, no Son robos en el MC Botiquín, botiquín, botiquín Estos no se dieron cuenta Voy a tratar de Lutear esto Un RPK Perfecto Y una mochila Buenísimo Bien, bien, bien Arrancamos Arrancamos Pero a full hoy, eh Arrancamos Uy, valía pegarle, eh Valía pegarle bien No, ya me estoy congelando LOL Está buenísimo El pérdol Que sucede Vamos a subir acá Voy a ver si puedo Ponerme Espera un poquito Vamos a equiparnos Un poquito de ropa Para resistir Un cachito más Al frío Bien Buffanda no Arrancamos Bien Perfecto Necesito Lo que estoy necesitando En este momento Son Gente Adelante Lo voy, lo voy Lo voy Otro muerto Perfecto Bien Este se nos Un poquito más Pero lo tenemos Perfecto 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 Bien Bueno, vamos a necesitar Algo para Necesito botiquines Urgente Ninguna de las dos Granadas Las arté Me vendría perfecto Ahora encontrar algo Botiquines Bien, bien, bien Una ambulancia Una ambulancia Bien, dos ambulancias Uy, esto es el paraíso No, no tiene No tiene botiquines No tiene Bueno Vamos a ver esta Tundo analgésicos En este momento Que estoy necesitando Botiquines En cuanto a analgésicos Es, es, es Es demasiado Es muy fuerte Bien Acá no está luteado Así que vamos a Lutear Uuu Bien Bueno Tenemos equipo Electrónica Podilleras Aguante Electrónica Bien Lo que Estoy quedando Loco Me parece que Escucho pasos Pero no Lo que tendría Que ir a hacer Ahora Es Ir a una casa segura Allá hay alguien Que está Pero muertito Muertito Vamos a Dirigirnos para allá Y vamos a tratar De entrar a alguna Alguna casa segura Para construir el pulso Craftear el pulso Y craftearnos Una curación Lo antes posible Como para estar Un poquito más seguros Y bueno Evitar usar siempre Los botiquines Primeramente Tendremos que conseguir Otro botiquín Porque la verdad Que andar con uno No es muy seguro Que se diga Pero bueno Por ahora Vamos tirando así Bien que encontré Ese botiquín por acá Porque la verdad Que estamos Liquidados Bueno Yo voy a tener Para consumir Y agarramos ¿Qué fue lo que vi? ¿Una caja de equipo? Sí Oh my god Bien Perfecto Bueno Vamos a buscar algún punto En alguna zona segura Por acá Acá ¿Dónde está? Esa parte Esa casa de ahí Debe estar looteada también Porque Uy Me pareció Creo que es más cosa mía Pero me pareció Escuchar pasos ¿Me estoy quedando loco? Y creo que es cierto Que estoy quedando loco Porque la verdad Que escucho pasos Por todos lados O son las malditas maletas Que se mueven En el suelo Con el viento Y no sabes Cuando es gente No sabes cuando es gente O cuando Son esas porquerías Que vuelan por el maldito viento Bueno Valió el mate Esas cuatro kits Vamos a tomar un matecito Un pulso Bien, pará Vamos a romper algo Vamos a romper la M4 Si, rompemos la M4 ¿Por qué? 45, 64 No Nos quedamos así Esto lo rompemos Esto también Las mochilas 45 Tiene daño crítico Y resistencia a interrumpir La selección de habilidades Ah Está complicado el tema Creo que lo voy a dejar Lo voy a dejar Como estoy Ah Guantes Uy, mira Daño rifle de asalto Golpe crítico Daño metralladora ligera Bien, perfecto Bien Vamos a romper todo Creo que no me deja No me deja Ay, no tengo electrónica Boludo Pará A ver si podemos fabricar algo Tenemos que fabricar Vamos a fabricar una Una sola A ver No, no podemos Vamos a tener que conseguir Electrónica Obligados Obligados Mi amigo ¿Qué más nos podemos fabricar acá? Nada Ah Ah Botiquín Botiquín de bol Sí Vamos a ir por esto De one Sin dudarlo Porque Es muy 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 importante Además que ya no Creo que nos da Un botiquín De regalito Porque era en el tercer lugar Así que Vamos a Tratar de Vamos a ir un poco más arriba Vamos a ir hasta Vamos a ir hasta ahí Vamos a ir Los que matamos allá atrás Eso fue una bomba Sí Hay alguien ahí adentro Hay alguien ahí adentro Sí, sí Lo vi, lo vi, lo vi Lo vi, mi amigo Te vi, te vi Te vi, mi amigo Te vi, mi amigo No pienses que no Que yo te vi Y esta para acá Bien, hay un tipo ahí Que lo estoy escuchando Voy a hacer por el otro lado A ver Vamos a gustarlo No, no creo que se llegue para arriba Si no hubiéramos escuchado La La fucking escalera Ahora quiero saber Para donde carajo se fue Le vi el nombre Allí adentro LOL No quiero que se escape El hijo de puta No Escucho disparos Escucho disparos para acá No sé ni donde carajo Me estoy metiendo Pero la No vamos a reventar esa bomba Porque Le podemos revelar la posición Y eso no lo quiero No quiero No lo quiero Era una gente Era una gente que O no tenía ganas De pvpear O estaba muy mal De botiquines De recursos Porque Para esconderse así Teniéndome Habiéndome visto antes Pero en ese En ese En ese boludeo mío Se me fue a la mierda No sé dónde carajo Se fue Ay Mi amigo Ay amigo Vamos a sacarnos Este rifle Vamos a meternos Una M60 Que me tengo más confianza Para Si fuera PVE Andar con un rifle De secundaria Viene buenísimo Me encanta Pero Para el pvp Es complicado Un poquito más complicado Y me tengo más confianza Con un arma Ya sea un rifle asal O cualquiera Un subfusil Que un rifle Porque La idea del pvp Viste que siempre se vienen por arriba O algo así Y ahí no vas a estar Aunque El svd Tiene Tiene muy buena Tiene muy buen Disparo de cadera Pero Pero bueno No nos vamos a Nuestro Pero bueno Nuestro Pero bueno No nos vamos a Vamos a retirar esto Mi amigo Máscara Otra Igual No podía Estir Escucho pasos Escucho No No son pasos Son la puta bandera Pero Tan cagado Así estoy Boludo No No puede ser Es que le tengo terror A que me agarren Distraído No sé Si me convendría Ya Ir equipado La La M60 Porque La CR Está bastante bien ¿Es verde O azul? Azul No estamos tan mal Me gustaría Algo con un poquito Más de cadencia Pero en cuanto pueda Ya le voy a fabricar Un cargador Aunque sea Con un poquito Más de capacidad Que es importante El problema De la M60 Es que la utilizas En un combate Y ya tenés que Si estás peleando Con otro tipo O olvidate De recargar Tenés que cambiar Para una What? Vamos a usar otra arma Para ir alternando Porque si no Temorís de viejo Recargando la M60 Medicina Medicina No Analgésicos Bueno Habíamos consumido Un analgésico Tiene bien Vamos a quedarnos Por aquí Y vamos a ver Que agarramos Mochila 6248 Vamos a dejarnos Así por mientras Consumimos Un analgésico Y vamos a tomar Lo que vamos a comer Y nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Muy bien Bien Piezas de armas Piezas de armas Armas PP19 Vamos a probar PP19 ¿Cómo está de daño? 482 No No, 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 no ¿Qué haces? Tiene celeridad Uy, boludo La velocidad Yo creo que me convendría Me convendría Porque sería Bueno Obviamente No tenemos demasiada Probabilidad de crítico Como para recargar Rápido De 10 en 10% Por cada crítico Pero Algún crítico Por ahí va a salir Más el celeridad Se me va a estaquear Y va a descargar Bastante rápido Pienso yo Así que Vamos a probarlo igual Cantidad de la P6 2 Cero loot Bueno Balas Por lo menos Bueno Tenemos sed Y estamos con Infección local Todavía Tenemos bastante tiempo Mucho tiempo Tenemos 55 minutos Y ya vamos a pararlo Otro ratito Para que Bueno Espero que te dé La cura habilitada Por acá Mmm Sí Buenísimo Tenemos el pulso Y vamos a tener también Los primeros auxilios Que no nos da Pero vamos a Crear electrónica Uy Creo que no me da Y no me da Y no me da Fuck No, no, no Puede ser Puede ser que sí No, no No tengo verdes O sea Tengo verdes Oh Dios mío Pero soy Idiot Bueno No me importa Tenemos el pulso Por lo menos Ya salgo Vamos a pasar Sin que Sin alborotar Demasiado La verdad que No tengo ganas Con vuestras Pajilut LOL 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 Podría matarlos A estos, eh Si me da Bien Se murió un muchacho Esto no nos va a dar Pucha Acá se murió alguien Y vamos a pulsear Vamos a pulsear Mirá Teníamos gente atrás Teníamos Un puto Agente atrás LOL Run, bitch Ahí vienen Mirá Allá van Mi amigo Ay Mi amigo Ya se vos Usó un botiquín Vamos a pegarle La vuelta Vamos a tener Inglésicos Eh, digo Ya voy a tener pulso Vamos a escucharlo Un poquito Sigue arriba Sigue Arriba Sigue subiendo Va, va a subir Va a bajar por el otro lado Va a bajar por el otro lado No Ahí tengo una granada Voy por ti Mi amigo Voy por ti Mi amigo Ay, hay una escalera Ahí Yo no te puedo creer Boludo Aguanta mucho esa maldita torreta Bueno Bueno, mi amigo Podríamos quedar No Está bajando Está bajando Está bajando Está bajando F*** Me cerré con el ¡Fuego boludo! ¡La puta torreta! Espera que se bache la torreta ¿What? No se puede pegarme No se puede pegarme GG hermano Nice Cuatro gente, nosotros seguimos afuera de la zona oscura Vamos a crear esas cosas Y nos vamos directo, directo, directo Así que... Let's go Por lo que veo Al menos el ultimo aviso que tiró Quedaron dos agentes Estoy bien No tiro nada, pero... Mientras me vayan tirando balitas Está bien No voy a pedir más nada Ay, pensé que era un puto agente, boludo Tiro... Bueno, me pueden tirar... No sé si me pueden tirar granadas Creo que no Me tiran solo piezas Bueno, funciona el plazo alto Miren, miren Tiene muy bien Vamos a pasar por plaza Y vamos a ir directo hacia... Los antivirales Esa distracción que pasamos Es que acabamos de pasar esta bugueada supuestamente Bueno, se volvió ¿Aquitas? ¿La agarramos? Sí, la agarramos Bien Vamos por esos antivirales Si hay algún boss ahí ya podríamos... Podríamos limpiarlo Creo que acá adentro hay un NPC No... Ya lo lo... Sí, está looteado Esto... Está looteado Y esos NPC se murieron Puede ser Puede ser que este tipo todavía no haya extraído Y sigue aquí en la zona oscura Muento bonito Y aquí se va a complicar de lo lindo Los putos antivirales, boludo Mirá la cantidad de bichos que hay ahí Y los tienen en la cola Yo no te puedo creer Bueno... ¿Qué podríamos hacer? Ah... Desde acá arriba Desde acá arriba Hay que tener cuidado con el... De la... Con el muchacho del lanzagranadas Que es el más importante En tecnología de vision Escuchó... Escuchó un rifle Ok... No sé si será NPCs peleando con los NPCs O si hay gente A ver... Creo que son... Creo que es entre NPCs Ese es... Si no me equivoco Sí... Yo creo que lo primero que tendremos que hacer es matar al... Al muchacho de las granadas Ok... Darle primero para que se muera Joder... Joder... Es el que hay que potenciar Y hay que tener más aquí... Uy... La cantidad de... Demasiados... Demasiados... Bueno... ¿Dónde está? Ahí está... Es el de las granadas... Se saque... Mmm... Hay que pegarle... ¡Ay, mi amigo! ¡Ay! ¡Mumbo! ¡Ay, ay, 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 ay! Bien... Bien... Perfecto... Vamos a ver... Se murió el boss... Hay que matar al sniper... Que se va a morir 2... Quiero tirar el pulso... Con los dudas que... Nunca se sabe... Nunca se sabe... Nunca se sabe si puede venir alguien por atrás... Si... Bien... Bien... Perfecto... Está limpio... Limpiamos la zona... Agarramos los antivirales... Vamos a la caja de supervivencia que nos dejó el muchacho este... ¡Muchacho! Bien... Mmm... Vamos a meternos acá... Esto... Y vamos a meter acá... Esto... 57... 173... El cargador... El cargador... El cargador... El cargador... Lo voy a meter en la otra... El que tiene... Capacidad... No... Cadencia... Sí... Tamaño... Está bien... Esto lo metemos acá... La mira... No... La dejamos... Eh... Porque... No... El silenciador que hice es para los subfusiles... Pero soy idiota... Soy... Idiota... Bueno... Está bien... Ay... Qué idiota que soy... Bueno... No importa... Vamos a extraer... Y creo que nos vamos a extraer en... Creo que nos vamos a plaza... Creo que nos vamos a plaza... Ok... Vayan los cuatro juntos... Lo que hacemos siempre con mis compañeros es... Ir... Cuatro y cuatro... Eh... Cuatro y cuatro... Digo... Dos y dos... Para no repartir demasiado los recursos... Y bueno... Eh... Así poder llegar... Lootear un poquito más... Y llegar... Llegar bastante bien... A la... Eh... A la zona oscura... Uy... Supongo que me saca la extracción... Porque si vamos los cuatro juntos... Los recursos se dividen demasiado... Y... Es complicado... Muy complicado... Espero que me aparezca por acá el bicho... Y cuando lo haces dos y dos... Queda... Uy... Está ahí... Queda muy fácil... Porque después... Se reúnen en la zona oscura... Y listo... No sé por qué no le tiré allí... Pensé que tenía la mira... Más abajo... Un caja de armas... Un caja de armas... Más abajo... Un caja de armas... vamos a quedarnos por aquí, un poquito cubierto y nos estamos yendo vamos a tirar una vez más el pulso antes de subir vamos a tirar una vez más vamos a tirar una vez más